Enos aquí, hombres y mujeres que estamos escribiendo junto a nuestro pueblo la historia buena de la patria. Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez y que viva el presidente Nicolás Maduro Moros, el presidente de la paz, el presidente de la reconciliación, el presidente del futuro. Escuchaba las palabras del diputado Pedro Lander, dijo gran parte de lo que yo venía a exponer desde aquí. El cine, el cine que nos hace vivir, que nos hace recordar el pasado, que nos cuenta a quiénes somos, de qué estamos hechos, hacia dónde vamos, cuánto futuro hay en el pasado histórico. Hemos podido ver al compañero diputado Roque Valero interpretar a Bolívar, el hombre de las dificultades. ¡Que viva Bolívar! Hay un verso que describe a Bolívar que dice así. Cuenta en que tuvo en su faz lo que salva y lo que aterra, rayos de muerte en la guerra y arcoíris en la paz. Cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo, hizo en la América un trazo y volando casi loco por aguas del Orinoco, fue a regar al chimborazo. ¡Que viva Bolívar! Ver a Bolívar en nuestro cine venezolano, a Francisco de Miranda. Tantas historias que contar. Poder ver ahí en nuestro cine venezolano próximamente, al cacique de cacique, al gran indio Huaycaipuro, a Nacaina Rote, a Unicompa, Paroto, Mantoro y Totomanto. Nosotros somos la gente, nosotros somos el pueblo, aquí no hay cobardes, nadie se rinde, esta tierra es nuestra. Y así lo hemos hecho compañeros, compañeras. Felicitar a todo el gremio, que Dios los bendiga, a los cineastas, guionistas, escritores, actores, actrices, técnicos, a todos los creadores, a todos los cultores, a todas las culturas. Gracias por tanto amor a nuestra patria. El cine construye o el cine destruye. Tenemos en el occidente, fuera de nuestra frontera, como a través del cine, tergiversan la realidad. Y tratan de manipular a los pueblos y de cambiar la historia. Acá en nuestro país debemos enfocarnos en mostrar quiénes somos verdaderamente, de qué estamos hechos, cuánto hay que contar de estos cinco años en esta nefasta Asamblea Nacional. Habría que dedicarle una gran cantidad de películas a nuestro pueblo, por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha superado en estos años. Un pueblo indestructible, se podría llamar, que ha resistido al hegemón, al imperio norteamericano, y que hoy la industria del cine también se ve perjudicada por el bloqueo económico, criminal, genocida que tienen contra nuestra patria. Eso debemos mostrarlo en el cine, compañeros cineastas. Cuánto ha resistido nuestro pueblo, digno, victorioso, que el mundo se entere de que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. Aquí nadie se rinde. Leales siempre y traidores nunca. Apoyar a nuestro cine venezolano, sí, con más inversión, fortalecer las leyes cinematográficas. Ahora, cuánto ha hecho la revolución bolivariana nuestro comandante eterno, nuestra comandante Chávez, por el cine venezolano, el presidente Nicolás Maduro Moros, que siempre dice producir, 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 dentro de la diversidad de las ideas. Pero aquí se ha visto afectado en la industria del cine, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Porque aquel productor, aquel director, aquel guionista, aquel escritor que crea su obra de compasión, no puede sacarla al exterior, porque estamos bloqueados como país. No nos permiten mostrar nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, lo que somos, por este bloqueo criminal, que estamos venciendo y que vamos a vencer. Nosotros somos los de verdad. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Los actores, yo soy actor, ahora diputado. Pero todos los que integran el gremio tienen una gran responsabilidad de mostrar la verdad de Venezuela. El Estado, dentro de las grandes dificultades, cada día darle más apoyo al gremio de cineastas para mostrar las bellezas que tenemos en nuestro país. Invitar a la inversión extranjera, aquellas grandes productoras a que vengan a Venezuela. El mejor país del mundo, los mejores paisajes, lo más bonito. Podrían hacer películas de amor, de acción, en el mar, en el desierto, en la montaña, aquí en Venezuela. Y nosotros, a través de las leyes, brindarles las oportunidades para que vengan a invertir, para que vengan a producir en nuestra tierra bendita en Venezuela. De eso tenemos que ocuparnos nosotros. Todos estos hombres y mujeres aquí, hoy he visto el diálogo, en los dimes y diretes, pero en construcción. Aquí es un verdadero parlamento que está construyendo la patria nueva, bonita, diversa. Cuando viene aquí, además, cuando ya Pedro Lander dijo todo lo que iba a decir, ahora toca improvisar. Pero bueno, muy emocionado. Quiero decir, para cerrar, a nuestro pueblo querido, que sí, vamos a resolver todos los problemas que hay en el país. Estamos comprometidos con la patria y con el presidente Nicolás Maduro Moro. Voy a cerrar diciendo, construyamos una patria libre y defendamos la venezolanidad a toda costa. Protejamos a nuestro pueblo del colonialismo cultural y tendremos quien defienda a su patria y la haga crecer próspera y fuerte. Producir, producir, producir e incentivar a que vengan a Venezuela a producir. Este acuerdo que se efectúa el día de hoy refleja la diversidad y la fuerza cultural que posee el cine y tiene como único objetivo fortalecer el cine como la creación cultural más poderosa con la que contamos. Larga vida a la memoria de nuestros creadores del cine y sobre todo aquellos que han partido de este plano. Pido de pie que se pongan, por favor, para brindarle un fuerte aplauso a aquellos creadores del cine que con pasión han mostrado a nuestra bella y hermosa Venezuela y que desde donde estén queda inmortalizada su obra en estos largometrajes, cortometrajes, documentales. Que Dios los tenga por siempre en su gloria. Que viva la cultura venezolana y su diversidad. Que viva Venezuela. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Seguimos en victoria, compañeros. Que Dios los bendiga. Larga vida y salud. Y sigamos trabajando con el corazón, por y para el pueblo de Venezuela. Gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señor vicepresidente, parlamentario, parlamentaria. Los quiero mucho. ¡Familia!